Experiencias de gitanos que estaban desempleados y han encontrado trabajo. De historias de familias con situaciones especialmente complicadas que luchan por salir adelante. Aquí en el barrio de San José Obrero de Alcantarilla, la consejera de familia Violante Tomás ha escuchado diferentes voces que nos cuentan qué es ser gitano. Dentro de la población de esta etnia hay un grupo de personas en exclusión social. A ellos va destinado el plan de desarrollo gitano que desarrolla la comunidad en ocho municipios. Ahora mismo en esos ocho municipios se está atendiendo a unas 1.700 personas y queremos seguir en esa misma línea porque entendemos que cuando hay una persona, hay una familia que lo está pasando mal, pues tenemos que apoyar mucho más. En Alcantarilla el 3,5% de la población es de etnia gitana, concentrados la mayoría en tres barrios, San José Obrero, Vistabella y El Campico. A través de este plan se han conseguido mejoras en las oportunidades de empleo con apoyo individual y familiar y también en educación. Trabajar con los colegios donde van los niños pequeños para que los hábitos de estudio, junto con los hábitos domésticos de comida, de aseo y de estilo de vida, sean cada día mejores para que estas nuevas generaciones que se van incorporando puedan tener unas mejores condiciones de vida. Una labor que se desarrolla a diario en colaboración con Cruz Roja, Caritas y otras organizaciones sociales.